Hola, soy Víctor de Premaraton.com. Hoy os traigo una comparativa creo que bastante interesante entre dos relojes tope gama de las marcas Coros y Garmin. El Forex Rane 955, lo he estado probando 21 días y a la vez he estado probando el Coros, el Apex 2 Pro, creo que el modelo de Coros más equilibrado, incluso más que el Vertis en cuanto a precio y funciones. Y he podido ver que son dos modelos, con ciertas diferencias que aunque a priori pensemos que el 955 por ser Garmin y porque lleva muchos más años en el mercado, aunque Coros va poco a poco cogiendo el terreno, podemos pensar que este modelo está muy por encima, es un poco más barato, 549 frente a 539, pero el vídeo no es parecido cuál de los dos es mejor, sino para que veáis vosotros los puntos que yo he encontrado diferentes y alguna similitud para que podáis poner en la balanza que tiene mejor uno, que hace mejor uno que otro y vosotros decidáis qué modelo comprar. Coros actualmente es la marca que si no queréis comprar Garmin creo que es la que más os va a hablar del mercado en cuanto a relojes de multiaventura, multideporte y relojes de carrera pro. Están haciendo muy buen trabajo, pero aún así aún les queda trabajo por hacer. Entonces voy a contar lo que yo he visto en estos dos relojes partiendo de la base que son Topegama. No estamos hablando de relojes baratos, estamos hablando de relojes con pantalla táctil de 1,3 pulgadas. Aquí veis la pantalla táctil del Forerun 955 y esta es la pantalla táctil del Coros. Veis que el manejo es un poco más brusco o este es más parecido al manejo de un móvil. Esta es una de las pequeñas diferencias. Por contra, los coros tienen esta corona digital que podemos movernos diferentes pantallas. Entramos a los deportes y nos movemos con la corona que puede configurarse en los diferentes sentidos. Esto al que ha tenido un Apple Watch puede estar más acostumbrado a este manejo con la corona que con los botones. Asimismo los botones del Coros yo creo que me gustan más que los del Forerun 955 que tienen un tocar extraño. En cuanto a materiales, el clásico de Forerunner, polímero reforzado con resina, cristal Gorilla Glass muy ligero, 50 gramos. Y aquí estamos hablando de materiales más premium. Pichel de titanio. La carcasa de atrás también de titanio. La caja sí que es de polímero reforzado con fibra y del cristal de zafiro. Es decir, por el mismo peso 50 gramos tenemos materiales premium. En cuanto a autonomía, el Coros está un poco por encima. En autonomía de diario, el Coros te garantiza o te dice 30 días. Puedo cargar muy poco, 20 días de autonomía. Los tendremos sin problemas, aunque hagamos actividades de GPS. Realmente dice 15 días. He cargado tres veces en estos 21 días que he estado probándolo. Entonces tenemos mayor autonomía en modo smartwatch y un pelín más de autonomía en los modos GPS. Tenemos los mismos modos en el Apex 2 Pro. A diferencia del Apex 2, la versión pequeña, aquí tenemos frecuencia dual o multifrecuencia. Tenemos modo GPS, entramos en la configuración. También una de las diferencias con respecto al Garmin, que la configuración de GPS es genérica, no es por perfil por perfil. Si vamos a más ajustes, vamos al final. Sistemas de satélite y veremos que tengo el modo todos los sistemas activos. Yo con todos activos 45 horas de GPS. Yo lo probé 40 horas, me las da seguro. Solo GPS, es decir, con el sistema americano de satélite 75 horas y con frecuencia dual 26 horas. Aquí tengo un poco menos en el modo deportivo. Esto lo configuro por cada deporte, que es una de las diferencias. Voy a la configuración de carrera y abajo del todo tengo los modos de GPS. Aquí tengo todo en multibanda, solo GPS, todos los sistemas y el nuevo de selección automática, que el reloj va decidiendo cuando necesitan más señal o menos señal de GPS. Aquí con solo GPS tenemos unas 43 horas. Todos los sistemas, Garmin 1071, he hecho varias pruebas y se llega sin problema a los 33. Si no tenemos navegación, si no cargamos una ruta que se baja 26 y con todos los sistemas, más la frecuencia dual o la multibanda, llegamos a 21 horas. Aquí es un pelín más lo que nos ofrece el CoreOS Pro, pero muy poco. En cuanto a la precisión de los sistemas de GPS, el CoreOS AP2 Pro me ha dejado bastante impresionado. Más que por el sistema dual, por lo bueno que es el multisistema. Tienes una prueba en un circuito calleando. Veis como la prueba del multisistema es casi igual que el multisistema más frecuencia dual. Es decir, son muy buenos. No es que el Forest Rain 955 sea malo, que también es muy bueno, pero no tiene una frecuencia dual perfecta. El multisistema, vemos algún fallo cuando hacemos en alguna curva, aquí se ve mejor. Pero bueno, son GPS los dos muy buenos. Lo que pasa es que el CoreOS Apex, yo creo que no es necesario, salvo que hagamos alpinismo o escalada con paredes verticales o zonas con mucha arbolada. Yo no metería la frecuencia dual porque va a consumir más, porque ya el multisistema, el de todos los sistemas es muy bueno. A diferencia del pulsómetro, que aún siendo el mejor de CoreOS, ha mejorado bastante. Aquí veis una gráfica donde hago una prueba de series corriendo a distintos ritmos para comprobar si funciona bien el pulsómetro, que aquí solo tiene un pequeño fallo en una. Es muy bueno comparado con los anteriores pulsómetros de CoreOS. A diferencia del Forest Rain, que ya era bueno y es casi igual la frecuencia que me capta el pulsómetro de Garmin con el pulsómetro de una banda de pulso. El problema es que el Lápiz 2 Pro, su pulsómetro al menos en mi muñeca, no funciona bien en ciclismo. Aquí veis algunos errores que son comunes en toda la serie de ciclismo que he hecho. Diferencias que el Forest Rain en el 955, en la misma prueba, sí que funciona muy bien y me clava la media y la gráfica si hacemos detalles prácticamente idéntica. En cuanto a lo que nos ofrecen los relojes y cómo están configurados, son muy similares. Tenemos los widgets y los tenemos en los dos modelos. Aquí veis como los distintos widgets con la información de las pulsaciones en reposo, el V2 máximo y todas las métricas. Y aquí lo tenemos muy parecido. Y los perfiles de deporte. Y si le damos a la corona, los perfiles de deporte, el historial, el plan de entrenamiento. No es exactamente igual porque hay diferencias, pero lo que nos van a ofrecer estos relojes son múltiples perfiles de deporte, múltiples pantallas que puedo configurar, ambos desde la aplicación móvil. En este puedo configurarlas también desde el reloj, pero aquí solo desde la aplicación móvil. En ambos puedo crear intervalos o cargar planes de entrenamientos. Entonces, en cuanto al funcionamiento general, no vais a ver mucha diferencia entre los dos modelos. Donde sí que vemos diferencias es en los mapas. Vamos a poner el de carrera para que lo veáis. Aquí tengo el mapa. Y cuando yo voy a poner carrera para que lo veáis igual. Y lo voy a iniciar, aunque no tenga el GPS. Veis que no tengo mapa. El mapa lo tengo que acceder directamente desde la configuración. Voy a la configuración y puedo ver el mapa. Ya tengo el mapa y tengo esta corona para hacerlo más o menos grande. Y aquí le doy un toque y lo puedo hacer más o menos grande. Aquí lo cargo con pantallas de datos y aquí lo cargo directamente desde la configuración. Es un poco distinto, pero la gran diferencia no es en sí el mapa o cómo lo cargo, sino las rutas. Yo cuando cargo una ruta en este modelo, tengo avisos de fuera de ruta. Aquí tengo avisos de fuera de ruta y avisos de giro. Es decir, cada vez que hay un cambio de dirección, me mostrará esta pantalla. Quedan 15 metros, 150 metros a un giro. Aquí solo tengo la fuera de ruta. Es decir, Coros acaba de introducir los mapas. Los introdujo con el Vertix. Pero poco a poco va mejorando. Yo creo que el carrera de rutas con avisos de giro llegará, pero no sé si este 2023 o un poco más tarde. En todo caso, que sepáis la diferencia. Si hacéis muchas rutas, en eso Garmin sigue estando por encima en cuanto que tiene funciones como el Clean Pro, que me va segmentando las subidas y tengo los avisos de giro a giro. Eso no lo tengo aquí. En otras funciones, Coros introdujo la música. Puedo cargar música directamente como si fuera un disco duro externo. Meto archivos MP3 en la carpeta Music y yo podré reproducirlos a un auricular inalámbrico. Tiene pendiente la música en streaming como Spotify, donde yo en el Forerunner 9.55 ya puedo cargar. Por ejemplo, yo tengo que arreglar Amazon Music, aparte de cargar música directamente. En cuanto a los pagos inalámbricos, parecía que no iba a tener Coros, pero si nos llevamos a la configuración, una de las funciones que nos apareció al principio es el icono de Alipay. Con lo cual puede ser que sí que tenga sensor NFC y que en un futuro tengamos pagos inalámbricos. Otra de las diferencias es cómo entiende Coros los sensores o los accesorios. Coros llama sensores, aquí lo vemos en sistema, a sus propios sensores internos, el de frecuencia cardíaca, el barómetro y calibrarlos y llama accesorios a los sensores que yo he conectado. Aquí veis que añade uno de potencia, cadencia, un rodillo, el de Wahoo, pero siempre conexión vía Bluetooth. No tengo ANT Plus, lo he quitado respecto al Page 2 o los antiguos Apex. Aquí sí que puedo conectar sensores vía Bluetooth. Lo veo aquí, tengo prácticamente los mismos sensores. Sensores y accesorios, de cadencia, potencia y aparte puedo controlar rodillo. Tengo ANT Plus, Bluetooth y LFC para controlar rodillo. Es algo que aquí puedo tener los datos del rodillo de potencia, pero no los puedo controlar, no puedo ir cambiando la pendiente. En cuanto a versiones, aquí tengo esta, la versión solar, tengo una versión no solar. Y ya os digo, lo veréis en la review, que yo no recomiendo comprar la solar, salvo que encontréis un ofertón. Porque no me aporta tanta autonomía como para desembolsar esos cieneros de diferencia. Aquí lo bueno es que tengo una versión que es más barata. El Apex 2, no la versión Pro, es un poco más pequeño, 43 milímetros de caja, con una pantalla de 1.2. Y lo único que quita en cuanto a funciones, aparte de un poco menos de autonomía, es la frecuencia dual. Pero ya os digo que en este modelo el multisistema funciona muy bien en cuanto a GPS. Entonces, son dos relojes tope gama y más o menos la idea del vídeo no es decidir, oye, pues este mejor o este modelo es mejor. Es que veáis como hay cosas que creo que podréis valorar más en un modelo y cosas que podréis valorar más en otro modelo. Yo creo que con eso y con cualquier duda que tengáis, yo creo que podéis decidir entre ir hacia Coros o hacia el Forerana. Espero que os haya gustado. En el comentario destacado tendréis enlaces de afiliación a ofertas de los diferentes modelos. Con eso, si compráis a través de esos enlaces, ayudaréis al canal. Y nada, si tenéis cualquier duda, los comentarios estarán abiertos y nos vemos en el siguiente. Un saludo.